En promedio, 38 iniciativas por diputado. Durante los primeros dos meses y una semana del segundo año del ejercicio de la 65 legislatura del Congreso local, los 30 diputados que la integran promedian 38 participaciones en la elaboración de iniciativas de reforma, ya sean los proyectos de decreto que se presentan en solitario o en conjunto. Con base en la información publicada en la página web del Legislativo, del 5 de septiembre de 2022 al corte del 15 de noviembre, se han presentado 171 iniciativas, de las cuales la mayor parte fueron firmadas por dos o más diputados. Los legisladores con menor número de iniciativas enlistadas son los morenistas Andrés Caballero Cerón, con dos, aunque solo estuvo presente en una sesión en el periodo mencionado, derivado del regreso del titular del curul. Francisco Javier Vergán Céscorsa, con cinco. El legislador de Nueva Alianza, José Noé Hernández Bravo, con diez. María del Carmen Lozano Moreno, del Verde Ecologista, con 17. Así como los panistas Silvia Sánchez y Rodrigo Castillo, con 17 y 18 participaciones, respectivamente. Con información de Irving Cruz.